El Mappy, el Toy, el Leo, Jael, Camarón, el Tordas, el Memoria de Omar, el Carotas, Fátima y Fitio, con mucho cariño, la familia Caballero. Señoras y señores, el de las cumbias peruanitas, el de las cumbias, el de las cumbias, el de los cumbias, el de las 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 cumbias Otra vez, ¿a quién? ¡Palcebollos y el Ariel! ¡Yayo y el caballo! ¡Mantamurra! ¡Hoy día! ¡Qué bonito suena mi cordión! ¡Ladrino, Fabián, Joño, Chupero, amigos! ¡Casitas! ¡Chola! ¡Ahí está la galletita! ¡Para la tremenda Ale! ¡La banda señorera! ¡Hoy día! ¡La chica de la Ramos Millán! ¡Mírala! ¡Wow! ¡Sonidos aichanos! ¡Hoy día, mañana, mi negra, mi chola seré! ¡La Mareni! ¡Vimos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Camos la familia Rocha! ¡Los popis de San Pancho! ¡Aracoque, Ángelo, Canchón y Chivigón! ¡Pintocales de Soles! ¡16 de Julio! ¡Ándele, Pai! ¡Para la bonita, Pai! ¡Para las chicas traicioneras por siempre de mí! ¡Alla para los mayones, Manuel, Marabel y Germán! ¡A Rafa, Chuchita y Memo! ¡Para el pueblo de la Montezuma! ¡Gona, Teyes! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Luz a luz a vos! ¡Cero un dueño! ¡Au! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡El chato de Jistoni! ¡Buenos popis! ¡Manzanitas! ¡El carotas! ¡Araquí, los chivos y moneros de la 37! ¡Ese Gil! ¡Para el chino, el chivo de los trancos! ¡Hoy día, los trancos y el piñón! ¡Hoy día, mi negra! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Para el y la leyri! ¡Para el y la leyri! ¡Dice! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Mi chola seré tu dueño! ¡Ajajay! ¡Pocas gracias! ¡El que tiene las cervezas! ¿Dónde viene? ¡Para el sonido, Cúber! ¡La máquina del kilometraje! ¡Iván La Voz! ¡DJ Carota! ¡Muy buenas a todos! ¡Para las chicas traicioneras por siempre de vida! ¡Para Juan Quintino Noé! ¡Toma la vida, Mayín y dales! ¡Para mi Marianita, la de los ojos bonitos! ¡Mi compadre el pante! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Los cedillos! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Fernandito Temer! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Los cedillos! ¡Hoy día, mañana, mi chola seré tu dueño! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Intocable! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Mi chola seré tu dueño! ¡Mi canal, el mío! ¡Hoy día, mañana, mi negra! ¡Pon los pelones! ¡Vamos hoy! ¡Para Cielo de Sireni de Sina! ¡Echa de sabor! Soy simonero de corazón Para la famosa Muriel Que anda de pesa otra vez Esta noche para el Chico y el David Para el Chico y el Cel Para el tema y los dados de Morelos Porque Morelos son los dados Por siempre de mi vida he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi ¡Qué bonito, Peruanita! Hoy día, mañana, mi negra, mi Yo la seré tu dueño Háblenle a Pedro, por favor No, al otro, a Pedro A Pedro el Pelón, el Chopper, güey Naranjitas he comido Parás, pa' las pepitas he votado Hoy día, mañana, mi negra, mi ¡Qué bonito, Peruanita! 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 Para el escrape de las chicas de la Bukte Yo la seré tu dueño ¡Ahí! Para Antonio del Chato Popis de Uruguay Universal ¡Ajá! Benzame Fernando el Bebé con los huevos ¡Bip! ¡Bip! Ana Norma para Norma de la Changa Miguel Amiga y Maramero de la Conga Los tiempos de cuidado Simone y la Conga Patitino y el Memo Ana Jorge y los Fantásticos Mario Raraya Marichelo Benzame Ya viene el líder La Conga Esferio Amapola Amapola Préstame la cola Amapola Hoy día Mañana Mi negra Mi chola Seré tú Hoy día Mañana ¿Cómo dice Pablito Mix? Que llores Que llores Que llores No vayas a empezar a llorar Pablito Por favor Traición Traicióneras Por siempre De mi vida He votado ¡Ala! ¡Cho, cho, 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 la! Por siempre De mi vida He votado Para Carinito y a Roberto Hoy día Del fin de 7 174 A este le gusta Mario Raya Hoy día Mañana Mi negra Mi chola Seré tú Hoy día Mañana Mi negra Ese caballito Maranjita Se conmigo Maranjita Se conmigo Maranjita Para las Pequitas Se conmigo Vamos a bailar Vamos a dice Hoy día Benzame Mi negra Mi chola Seré tú Dueño A la luz De la rofle Mi negra Mi chola Seré tú Dueño Hoy día Mañana Mi negra Mi chola Seré tú Dueño Dale Pablito Era mi imón La lleva su simonera De 36 años Imbón Bombón Colonia Arenal Generaciones Peruanita España Familia Familia Esperada 156 La monterrumba La mujer A las chicas Traicioneras Por siempre De mi vida He votado A las chicas Traicioneras Por siempre De mi vida He votado Hoy día Mañana Mi negra Mi chola Seré tú Dueño Hoy día Mañana Mi negra Mi chola Seré tú Amapola Amapola El puerco Pai Digo el puerto Pai Es el de allá Ándale mamá Échale sabroso Hoy día Mañana Mi negra Mi chola Seré tú Hoy día Mañana Mi negra Que viene Que viene la conga Señores Vanos de coronao La 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 Mañana Quine era mi chola Se de tu dueño ¿Qué? Moría Mañana Quine era mi chola Se de tu dueño Ese frijol bandapurra Nos vemos el domingo Con la bandapurra Simbolay Guajiro Ben Guajiro Ben Nos vemos el 15 de julio Ya se están preparando Para las fiestas del Carmen El canal de Guajiro Guajiro Ben